¿Qué ha hecho Agustí hoy? ¿Cómo estáis? Yo soy Ainhoa Larrañaga y vengo a presentaros la sección musical de Guipúzcoa en Gazte Tour. Como algunos ya sabréis, Guipúzcoa en Gazte Tour es el circuito joven de conciertos en Guipúzcoa, por el que en los últimos años han pasado personalidades como Lola Índigo, Beli Basarte, Prisa Fenoy, Invert y muchos más artistas, tanto locales como nacionales. Y en esta sección musical lo que queremos es que conozcáis de primera mano a diferentes artistas que irán conociéndonos y visitándonos por medio de una entrevista. Y más tarde podremos disfrutar de una actuación en vivo, por lo tanto, ¿te quedas conmigo? Así que o vea. Nuestra primera invitada se llama Andrea, aunque muchos de vosotros la conoceréis más por las redes sociales con su música como Andrew, ella tiene 21 años y es de Ibar, y bueno, vamos a charlar un poquito con ella sobre la música y a ver qué surge. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Bienvenida, eres nuestra primera entrevistada. Ya, qué fuerte, muy contenta. Sí, sí, sí. Qué guay. Oye, que me han chivado que has estado en Guipúzcoa en Gazte Tour acompañando a David Otero. ¿Eso cómo ha sido? Cuéntame. Sí, que fue muy fuerte porque después de estar en Vagoas me contactaron, eso, para ser telonera de David Otero. Y fue una pasada, o sea, fue súper guay. Sí, tienes un buen recuerdo. Sí, sí, sí. Tuvo que ser genial. Me encanta. Cuéntanos un poquito sobre ti para la gente que aún no la conozcáis, ¿quién eres? Bueno, yo soy Andrea, ya sabéis, desde pequeña, o sea, me ha encantado la música, me ha encantado cantar toda la vida. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo tenía más como hobby porque también me gusta el arte, dibujar, o sea, yo he estudiado Bellas Artes. ¿Y has terminado ya? Sí, he terminado. Y la cosa fue cuando en 2018 me presenté al casting de Otero y después de eso yo creo que ha marcado como un antes y un después de mi vida en la música porque a raíz de eso empecé a aprender a la guitarra, a tocarla de forma autodidacta y dije, venga, me voy a poner con ello porque realmente me gusta. Y a raíz de ahí empecé con la música y luego me vinieron mil cosas. Claro, como has comentado, la Academia de Otero, tú te has presentado dos veces a la prueba. Y has quedado finalista. Aparte de felicidades, que es brutal. Por una parte, tengo una pregunta. Hay un montón de talentos, personas que tienen talentos, que van a concursos de técnica vocal, de talento vocal. ¿Por qué has elegido Otero y no la voz o X-Factor o cualquier tipo de talento de concurso? No sé. O sea, en este caso, no sabéis, pero también me presenté a La Voz. ¿Ah, sí? Sí. ¿No fastidies? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue después. O sea, yo me presenté a Otero porque siempre desde pequeña. Mi madre decía que cuando veíamos, cuando estaba en Bisbal y todo esto, yo tenía tres años, o sea, nada. Pero me acuerdo que le decía a mi mamá, yo cuando sea mayor quiero ir a Otero. Entonces cuando terminó el programa, que tuvo un paro en un montón de años, yo me puse súper triste y le dije, jamás no voy a poder ir a Otero. O sea, era como el sueño de mi vida. O sea, esto nunca lo había contado. Y entonces cuando volvió dije, yo me tengo que presentar. Entonces por eso quería ir a Otero, porque era como que siempre me había gustado Otero. Ya que nunca habías tenido como la oportunidad de hacerlo. Eso es. Y justo me presenté y claro, llegué hasta el final. Entonces fue una pasada que luego al final no entré, pero vamos que 17.000 y pico de aspirantes, que ahora entre los 80 últimos, para mí fue una pasada. Y a La Voz me presenté al casting, pero me quedé justo antes de las audiciones. Pero bueno, es que al final Otero no es solo voz, o sea, es como más un perfil de persona. Sí, es más como una academia. Es verdad que La Voz es un concurso que compites con la gente y al final pues el ganador es el ganador y ya está. Pero es verdad que en la academia de Otero se aprende un montón y es una oportunidad brutal para poder aprender. Y yo te vi muchísimo más tranquila, por ejemplo, en la segunda prueba que hiciste hace muy poquito que en la primera, que he estado mirándote y investigándote un poquito. Es que en la primera vez no había cantado nunca casi en público. O sea, yo de pequeña estaba en el coro, pero vamos, lo único que tal. Y me presenté y estaba yo, acababa de aprender a tocar la guitarra, me fui con la guitarra y dije, con la guitarra me voy. No sabía ni poner el dedo. Bueno, y tengo que recordar también, Andréa Dani, he un minera, el carriquen cantatzen, programa batian dela ETV-na, bagoaz. Y ya tu sinala baitare finalista. Baitat, dena finalista. Beti hor, baina azkenean eskazos gertatzen. Y ya tu, y ya tu, a ti, ya tu, a ti, desde el principio. Pues se va, es de aquí, ni sartu nintzen, o sea, hoteko kastinean ondoren, baina ni es nekan esperientzia esenatokian, eta ezer, orduan, claro, tablak, segurtasuna, o sea, pio bat gausa, eta gainera familia beintzen, no? O sea, lagunak, es de aquí. Ya, mantetzen de zu be, ekin hori kontaktua. Bai, bai. Azkoekin, bai. Bak azue WhatsApp talde bat. Bai, azkoekin, a ber, azkenean ez da berdinan. Bizetzen dozu nian beti da, super intenso, eta kasu hor momentua, nena, gaitituko gara gero bakoitza da, euskal erritikan, ez dakit, puntat batekoa, eta zaiagoa da. Baina, bai, ez dakit, izan zen, esperientzia super bonitza. Eta, zerpitzatzen dezu ikustakoa nadibes, zure taldekoak izan zianak, edo, justo urte urtakoak, ikustetitu zunean beraien traiektu propioa, eta nahi biala, musikaldetik, edo aktore moduan, edo, zer sentitzen dezu beraien handik? Pasada bat. Osa, da, como orgullo. Zalindu. Zalindu. Ja, Nikertau seizte dean, a mi me pasen en el confinamiento que veía muchísima gente hacer un montón de cosas con el material que tenían en casa. Y es que el confinamiento ha sido para muchas personas un punto de inflexión total personalmente. Y quería preguntarte, o sea, tú crees que también has podido sentirte como más creativa o de alguna manera te has sentido evolucionada por el hecho de estar durante un montón de tiempo en casa? ¿Qué has hecho? ¿Has creado? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido mal? En mi caso, no tuve tiempo de sentirme mal porque justo acababa de empezar el proyecto de que todo pase, aún nadie sabía nada, entonces tuve como tiempo de asimilar realmente, porque claro, estuve con un productor trabajando justo antes y es que realmente la canción trata de todo lo que pasó en la cuarentena, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, luego la subimos y la gente me decía, guau, ¿la has escrito en el confinamiento? Y yo, no, o sea, es de antes, pero parece que está escrita para ese momento, o sea, es una pasada, entonces fue todo como súper rodado y en la cuarentena, pues sí, aproveché pues para componer, luego estuve en un concurso de Operación Triunfo, pero virtual. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no de Operación Triunfo, no es de Operación Triunfo como tal, pero es... No sabía eso. Sí, unas chicas, que es una cuenta de Instagram de Bermud, como estaban... Sí, yo las sigo también. Pues todo el mundo estaba con esa cosa del confinamiento, hay que hacer algo tal, hicieron un concurso como OT virtual y me cogieron de concursarte y gané el concurso, es más, sí, y estuve todo el confinamiento preparando galas todas las semanas para cantar ahí, entonces estuve súper entretenida. Me estoy... O sea, me has dejado en shock, o sea, yo esto no sabía, o sea... Y por ejemplo, para componer, ya que hablas con muchísima ilusión de tus canciones, porque has sacado dos, que son muy recientes las dos, ¿cómo te inspiras tú para componer? No sé, es difícil, o sea, yo nunca había compuesto en mi vida, entonces al final me están ayudando, pues con ayuda del productor, un poco aprendiendo a hacerlo también, porque yo muchas veces cojo la guitarra y me dejo llevar y me salen muchas melodías, muchas cosas muy guays, pero eso también, componer una canción no es fácil, o sea, tienes que seguir unas pautas, entonces hay que aprender y estoy en ese proceso de aprender. O sea, crees que estás aprendiendo de tu productor muchísimo, ¿no? Sí, sí, bueno, he tenido dos diferentes, pero he aprendido de los dos, tú al final le digo, mira, tengo esta idea y ellos, que son gente que sabe... Elaboran esa idea. Elaboran, te dicen, pina, pues llévalo por aquí, porque tal, entonces yo estoy aprendiendo un montón. Y es súper guay. Y eso yo creo que al final nos hace admirar más a otros artistas, ¿no? Cuando escuchamos las canciones, que somos capaces de analizar un poco la canción y de admirar el trabajo que hay detrás. Tú para ti, por ejemplo, en el País Vasco, ¿qué canción nos recomendarías escuchar o algún referente que te guste mucho del País Vasco que te haga llegar así al corazoncito? Llegar al corazoncito no sé, pero hay un grupo que tú también conoces, STR. Ah, vale. Sí, sí, sí. Me encantan. Y lo están haciendo brutalmente bien. Es que me encanta, porque además me parece que es, o sea, aparte de ser compañeros y amigos, me parece que están cogiendo algo que falta, que es un tipo de música que aquí no hay. Sí, al igual que Kainakai también lo está haciendo. O sea, yo creo que se está despertando, ¿no? Al final en el País Vasco un poco de música nueva, que no es nueva, simplemente que en el idioma vasco falta. Eso es. Es lo que es. Y están saliendo un poco de lo... Y me mola un montón. Yo soy súper fan. Y por ejemplo, mundialmente, quiero decir, tu top 1, tu top 2, tu top 3 de referentes musicales, me da igual en qué idioma. Yo, o sea, siempre he sido muy fan del pop americano. O sea, siempre. Pop star, eres una pop star. Sí, y para mí Ariana Grande es el top. Ana Montana y estas cosas. Ah, bueno, pero eso ya Disney y todo el top. Yo, o sea, soy súper fan de Ariana Grande también. Pero Ariana Grande para mí es como el sumo, o sea, me encanta. Lo que pasa que sí que es cierto que yo, para la música que quiero hacer y que me gusta, me estoy fijando más en referentes latinos, el pop latino, pues yo que sé, Sebastián Yatra, Reyk, toda esta gente, Gracie, esos artistas son un poco por los que yo quiero tirar, que es un poco lo que funciona ahora mismo a nivel nacional. Sí, porque tu pop es pop latino totalmente. Sí, o sea, es eso. Entonces yo, aunque me guste mucho el americano y nunca descarto conocer cosas nuevas, o sea, no descarto nunca porque al final estamos aquí para hacer cosas diferentes y quizás puede triunfar, puede triunfar un sonido aquí. Hoy vas a triunfar, que va, cántame un poquito, a ver. ¿Ahora? ¿Por qué no? Que hoy vas a triunfar la noche, tus besos, cuéntame ya tus secretos, despacio, muy lento, quiero que se pare el tiempo. ¡Ole! Pop latino en a capela, poco se habla de eso. Una cosa te voy a decir, en las redes sociales tú eres muy activa, y yo te sigo por el hecho de que éramos compañeras en Vagoas y tal, ¿y tú crees que las redes sociales te ayudan a posicionar tu música en algún punto? De promoción en algún punto, de cómo te sientes tú sobre la música, ahora mismo que está el TikTok súper de moda, haciendo challenge y estas cosas, ¿cómo crees que posiciona eso tu música? Yo creo que, o sea, realmente es lo que más me está ayudando, porque yo, o sea, creo que ahora mismo nos guiamos todos por las redes sociales, o sea, el Instagram es lo que, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí te conoce todo el mundo y eso es lo que te hace también, yo, gracias a, mira, el concurso este que estuve, Vagoas, o sea, todo eso me ha hecho hacerme conocida, o sea, quiero decir, no, pero tener un público que al final son gente que te sigue, que te comparta, la gente te hace llegar a muchísimas personas, y es que las redes sociales ahora mismo son el motor. Es un punto de partida. Sí, o sea, son el motor para lanzar la música, y yo he notado muchísima diferencia de después de estar en los concursos, la gente que te sigue, sacas una canción y ya no es desde cero, tienes ahí una gente que te sigue, eso es, gente que te sigue que va a estar ahí, entonces es muy guay, y en mi caso yo lo noto, y noto cada día cuando subes algo, ahora no tantas covers como antes, pero cuando subía, pues mucha gente te comparte, te conoce otra gente, así es como me conocieron realmente los productores, contactaron conmigo por las redes sociales, entonces a mí me ha ayudado un montón. Qué guay. Cuéntanos un poco lo que has hecho hasta ahora, así como proyectos y tal, y quién te ha acompañado en tu camino, tu familia, tus amigos, los productores que has conocido. Sí, al final, pues yo gracias a Yagoba Orma Echea se llama, es el productor que se fijó en mí, con el que trabajé la primera canción de Que Todo Pase, y luego al final, gracias a la familia, pues a mi representante, a toda la gente, pues eso, que ha confiado en mí, que ha estado siempre, y es muy guay. Luego, por ejemplo, la segunda canción que he sacado después de verano, O Ibas a Triunfar, me la ha producido otro productor, ya no ha sido Yagoba. O sea, para cada canción ha sido un productor distinto. Sí, diferente, eso es. Se llama Chus Santana, y es el productor de Omar Montes. O sea, ¡ay va! Sí, 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 la canción segunda, la... No, no voy a necesitar un trago, porque... La gente me decía, me acuerdo cuando salió la canción, esto que suena al principio de White Diamond, que es lo que hice al principio, es como la marca él, dice, ¿esto no suenan las canciones de Omar? Y luego sí. Es que lo ha hecho, lo ha hecho el mismo productor. Entonces, eso también es guay, porque... y aprender de los mejores, que eso es súper importante, tío. Bueno, Andrea, como tú has sentido muchas veces que has estado apoyada por la gente de tu entorno, tanto como productores, como amigos, como familiares, tal, con tu proyecto musical, ¿qué recomendarías a la gente que quiere sacar un disco, que quiere sacar un coven y no se atreve, o que quieran hacerse un huequito en la industria musical? ¿Qué le recomendarías? Yo, mi consejo es que la gente no se rinda y que trabaje mucho, porque al final es un mundo muy difícil, o sea, hay mucha gente que canta, mucha gente que tiene mucho talento y la gente dice, es que es suerte, no, también es trabajar, o sea, trabajar, si tienes un día malo, decir, es que voy a seguir, porque yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y si realmente te esfuerzas, lo das todo, yo ya te digo, o sea, yo tuve una época en la que me puse súper en serio con las covers, a grabarlas, a subirlas, y a mí también me daba vergüenza, pero es que con el miedo no llegas a ningún sitio, o sea, tienes que quitar el miedo y darlo todo y yo creo que cuando realmente te esfuerzas, trabajas y lo das todo, las cosas llegan solas y que no pierda la esperanza y si tiene que venir, vendrá. Eso es, que si es lo tuyo y es lo que realmente te apasiona, llegará, porque... Y más que nada, yo creo que también cuando uno está apasionado, se nota que lo hace por pasión y eso es súper importante y se nota un montón en las canciones. Sí. O sea que, cuéntanos un poco qué vienes a presentar hoy, Andrea. Pues hoy voy a cantar mi primer tema, que es Que todo pase. Vale, es una canción muy especial para mí ya que ha sido la primera y quiero venir a cantar eso. Y aparte la voy a cantar en acústico, que es así un poco más íntimo y muy bien. Guay, es que ricasco, Andrea, me alegro un montón de volver a verte, ha sido un placer, que seas nuestra primera entrevistada y nada, que tengas muchísima suerte, sorteo. Gracias, es que ricasco. Sale el sol, llueve por la ventana, cuando las horas pasan sin poderte abrazar. Días, noches y mañanas, preguntas sin respuesta, bajo un triste despertar. Esto pasará, todo acabará y ahora solo pido que por mí hagas algo más. Mándame esos besos que no pude darte cuando la distancia separaba nuestros cuerpos. Seguir esperando hasta que encontremos la manera de cruzarnos y poder besarnos. Quiero estar ahí. Siento que ya queda poco tiempo para poder decirte que te quiero y te querré. Y así es, solo quiero poder mirarte. Es lo que quiso el destino desde la primera vez. Mándame esos besos que no pude darte cuando la distancia separaba nuestros cuerpos. Seguir esperando hasta que encontremos la manera de cruzarnos y poder besarnos. Quiero estar ahí. y que todo pase. Oh, 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 y que todo pase Oh, 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 y que todo pase Oh, 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 y que todo pase Quiero estar ahí Y que todo pase Y hasta aquí nuestro primer programa Guipúzcoa en Gaste Tour. Si eres un joven talento y eres de Guipúzcoa o del País Vasco, no dudes en etiquetarnos a Guipúzcoa en Gaste para que podamos saber qué es lo que haces. ¡Eta, aquí a Nor, os reconozco a todos esos sites que! Os dejaremos en la cajita de información un link de una playlist de Spotify, de música colaborativa, para que podamos recomendarnos música mutuamente. Y no olvidéis en seguirnos en Instagram para poder estar al día de todas las novedades de Guipúzcoa en Gaste y Gitana. Y nada, ha sido un placer y hasta el próximo programa. ¡Aguro!